Levanta, yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, yo ahora canta Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al grandioso St. James's Park Con Mario Alberto Kimpes, les habla Fernando Palomo Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra Newcastle United contra el Aston Villa La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido Y me alegro que haya sucedido así Así salta Newcastle United Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete La posibilidad de jugar muchísimo por los costados Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar Así es como jugará el Aston Villa en el partido de hoy Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás A mí me encanta siempre la hora que tenemos un equipo como este Mario es el repaso de los grandes técnicos que han pasado por la institución Grandes nombres, digamos Un amigote tuyo estuvo dirigiendo el Newcastle Osvaldo Osvaldo, dile Esos fenómenos Ya comienza el partido Nos ponemos las pilas Ya era hora, señor árbitro Vamos a jugar Diego Carlos Levanta la mocha Ahí se queda con la pelota Sáquese de ahí Sacaron la mocha Está bien San Maximan Mirá que bien como sacó la pelota Con buen control en espacio abierto Capaz de recibir y bajar las pelotas si le llegan por arriba Y con un disparo potente Que mamita hay que agarrarse este Alexander Isaac De verdad que nos va a alegrar el partido de hoy La verdad que para definir a este jugador Faltarían palabras Pero la verdad Vamos a hacerlo fácil La facilidad y la efectividad que tiene para definir Miguel Almirón Miguel Almirón Esta finta bien tiene potencial Tremenda tajada Pero da el rebote y sigue El balón que se escapa Hay tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Acá no ha pasado nada Bien abajo Ahora sacaron de manos Continúa con el esférico Le pega Ah no Que ha volado Pumpe en esa Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Ahora hay peligro Como falló ese rechazo El arquero que apenas se le acompaña con la mirada Si Se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Ahí va el disparo al arco Le han pegado con todo Le dio con unas ganas terribles Pero le faltó puntería Después de una buena serie de toques Pierde la pelota Joelinton A continuación el lateral Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Hay rechazo pero hay riesgo Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Isa Pierde la posesión ahora Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante Que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos Es tanta la insistencia por parte de este equipo Que estoy seguro Que el gol va a caer Se está armando otra ocasión Guarda que se viene una clara con este pase ¡Gol! Y esto se lo tiene que dar la mitad del gol al arquero Bueno, acá vemos la repetición del gol y No sé Me pregunto ¿Dónde estaba la defensa? Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Le regalaron la bocha Coutinho Ahí se viene la transición a toda velocidad Esta contra que no pudo ser Han recuperado el balón Pegado a la raya Ataque el Aston Villa Atento con el pase Tapa bien pero sigue la pelota Ha estado fenomenal el arquero Al piso va y saque lateral Juelinton Punto final Y ha puesto la defensa de este ataque Ha pitado el árbitro Y atento es que puede venir una amonestación Pegado a la raya Ataque el Aston Villa ¡Gran centro! Pero el arquero logra neutralizar todo esto La hace bien Ahí queda la bocha Ahí cuenta con apoyo Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Leon Bailey Tiene una autopista por el lateral Hablo ¡Pegale! ¡Pegale! Esta era una gran ocasión Para romper el arco Y ampliar la ventaja Sí, la presión La mejor que sienten los jugadores En estos momentos Son grandes Pero Estaba muy fácil San Maximan Trippier ¡Ojo que gritamos acá! Tremendo lo que hizo el guardameta Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero Y sin embargo este supo responder al disparo Tsunami de oportunidades en el área Buen despeje después del tiro de esquina Partió la pelota pasada Todo terminó en buenas intenciones El referí que pita el cierre de los primeros 45 ¡Suscríbete! 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 Nos metemos ya con el segundo tiempo Las hurracas del Newcastle United Van a buscar el empate Defiende bien para recuperarla Diña Balón de Diego Carlos Intercepta del balón Y míralo como van o lo detienen Son máximo Prepara la garganta No te puedo creer lo que acaba de dejar pasar Coutinho Se ha cortado la posesión Lucas Diña Está reclamando compañía Buena decisión ella Si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón A darle la pelota Pelota fácil para Pou Joelinton Ahí está Lanza Maxima Cuanta clase Miguel Almirón Alex Isaac Frustrando el centro Digo Carlos Ahí tiene la pelota Y ahora que puede hacer Coutinho Con ella Lucas Diñe Coutinho está listo Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Qué manera de colocar la pelota Marito Ahí arriba la puso Donde nadie la puede alcanzar El esfuerzo del arquero No sirvió para nada Y con esto la pizarra Dos a cero Ahí recupera la pelota en su área Coutinho Va Coutinho por la banda Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Los visitantes No le están prestando la pelota A los locales Esto es apretar Bien arriba No le dan ventaja Al contrario Y pueden seguir sumando Solo veinte minutos Le están quedando este partido Kieran Trippier Joelinton Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Y puede llegar el descuento Ahí está Es el gol que nos mantiene Vivo seguirán luchando para remontar Y te digo Fernando Que si llega el Real ese gol Era para Para mandar uno a Siberia Estaba muy cerquita del arco Se mueve de nuevo la moncha El que sabe que si se puede Quedan 15 minutos en este partido Este equipo que juega en su campo Con serenidad a la espera de otra oportunidad Qué manera de tocar la pelota mamita Qué baile Se viene Muy buena intervención Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Un rechazo horrible Cuidado con esto Elegió el centro Este juega como mi cuñado al fútbol Horrible Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Balón que quede en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Son máximo Gran barrida Ahora y saque de manos Ahí se viene un cambio Ahí se viene un cambio No aprovechan la oportunidad Y ahora A Isaac Dierko Se ve presionado el equipo En su propio campo Interceptando el pase Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Esto pinta bien Tiene potencial Buen despeje Para quitarse del cien El peligro Y será que en este córner Lo empatan Y ese gol Que asegura el resultado El banco Hasta nada feliz Se viene el tiro De esquina al área Y es córner Es cosa del pasado Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar A ver si lo empatan Desde el córner Sabían que con ese gol Le iba a permitir respirar Con mayor tranquilidad Pero no fue así Llueve el córner Al centro del área A ver Volvemos al córner Era el de la tranquilidad Por eso La carita en el banco Se termina el peligro Con esto Pelota al centro Que termina Controlada Por el rival Suena el silbato final El equipo visitante Que festeje Este gran triunfo La verdad Que no le faltó Ni le sobró nada Con lo justito Se llevaron la victoria Un jugador Que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Esta pista bien Tiene potencial La estructura La estructura La estructura mar Enrique La estructura La estructura Porque No Correcto Nos Gracias por ver el video.